La noche del pasado jueves a escasas horas de haber sido nombrado oficialmente como coordinador de seguridad pública del municipio de Cadereita, Roberto Julián Saenz Garza, de 33 años de edad, fue ejecutado a balazos, al momento que llegaba a su vivienda. Dicho ataque se registró en la colonia Padilla sobre la calle Mauro Garza, alrededor de las 21 horas, cuando varios sujetos armados quienes se encontraban ocultos en la zona, esperaron hasta el momento de la llegada del coordinador de la policía, y le dispararon en varias ocasiones para luego escapar del lugar. Al lugar arribaron elementos de la policía y el servicio médico, quienes acordonaron el área, para los levantamientos correspondientes y procedieron al traslado del funcionario a un hospital de la localidad. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas este perdió la vida. Hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas, o el móvil de dicha ejecución. No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario, y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.